Bien, pues ya estamos de vuelta después de esta pausa en canal Costa del Sol, en el programa La Palestra, les recuerdo que yo soy Enrique Lepian y esta noche tenemos a uno de los políticos malagueños, decía yo al principio del programa, si han seguido y si no se los vuelvo a presentar, más buscados por los medios de comunicación porque yo creo que Juan Casá, ex líder de Ciudadanos en Málaga, que lo ha sido, necesita explicar muchas cuestiones y esta noche estamos aquí también para hacerlo. Bueno, pues continuamos. Gracias. Firmar un pacto de estabilidad con el alcalde de Málaga es dejar tranquilos a la gente, que no se ponga a nadie más nervioso y es coherente con la concepción que uno tiene de marcharse de un partido a ser un tránsfuga, que es otra cosa. Bueno, durante esta legislatura yo llevo apoyando al Partido Popular y a Francisco de la Torre desde el año 2015, ya van para casi siete años. Durante este proceso, mi voto, tanto en Ciudadanos como cuando he sido concejal no adscrito, siempre ha sido de apoyo al equipo de gobierno. Pero este verano, por falta de información y por discrepancia en un proyecto, pues voté distinto al equipo de gobierno. Rápidamente, la demagogia de partidos de izquierdas y ciudadanos pues se aprovecharon, vieron una abriría para criticar y para decir que Francisco de la Torre estaba en minoría, que había una inestabilidad en la ciudad de Málaga y entre el alcalde y yo pues decidimos que lo mejor era hacer un acuerdo de investidura muy coherente y consecuente con lo que había firmado la señora Lozada, que estaba metida, permítanme la expresión, en esta juerga con la izquierda de remover para generar inestabilidad y decidimos firmar un documento, insisto, que es casi el mismo que el que firmó Ciudadanos para dar estabilidad con mi voto de aquí a final de legislatura. Es así de sencillo. Ya, ya, ya. A otro nivel estoy pensando que en la Comunidad de Madrid, en la Comunidad de Murcia, las jugadas políticas de Ciudadanos le han saltado, le han estallado en la cara porque obviamente era un partido que se comprometió por un lado en dar gobiernos de estabilidad y a mitad del partido de la jugada directamente piensa apoyar al PSOE. Ayuso lo vio muy bien en Madrid y adelantó las elecciones y está demostrado que incluso Ábalos, el exministro de Sánchez, dijo que sí, que realmente había planeado hacer una moción de censura. La moción de censura aquí localmente en Málaga está completamente descartada, ¿verdad? Efectivamente, por lo menos en mi parte. Pero aquí hay que hacer historia. Yo entiendo que la gente en general no conoce muy bien lo que era Ciutatans y lo que es Ciudadanos. Ciutatans, cuando se fundó en Cataluña básicamente era progresista, era gente que venía del PSC. Cuando ya Albert Rivera, de presidente y durante los años, pues hemos ido tirando, digamos, hacia el centro derecha. ¿Qué pasó? Que una vez que se fue Albert Rivera, las riendas del partido pues las cogieron gente como Cuadrado, Espejo, gente que venía del PSC de inicios del partido. ¿Qué hizo? Pues que empezaran a tomarse decisiones, que a Fetito sea escondidas con el señor Ábalos, tratando de desestabilizar no solo en Murcia o en Madrid. Mire, usted antes me decía la carta ética de Ciudadanos. Yo lo primero que pienso es que la poca ética la tienen ellos porque han ido en contra de su electorado, nuestro electorado en el momento, en aquel momento, en mi electorado, echándose en brazos del sanchismo. Entonces, es bastante paradójico que estas personas vengan luego, ahora, a darnos lecciones de moral a otras personas. Y en este caso, si yo hubiera abandonado Ciudadanos, hubiera entrado el número dos por Málaga y hubiera entrado otra persona que está ahora en un ayuntamiento, en diputación, y hubieran ganado los malos. Porque sí que hubiera aflorado el sentimiento socialista y progresista que ha instaurado ahora en Ciudadanos. Tengo que recordar que Noelia Lozada viene de UPyD. Ella se jalta ahora, va a un pleno a hablarme a mí y al resto del pleno de lo que es ser liberal a mí. Liberal, que llevo años cuando ella, antes de ayer, era de UPyD, que de todo, menos liberal. No convengamos a un partido netamente de izquierdas. Entonces, si yo no hubiera cortado, ya no solo dentro de la institución que me negué a hacer la moción de censura, porque también en diputación había otras voluntades por otras personas de Ciudadanos, pero si yo me hubiera ido y hubiera entrado esa lista electoral que corre la lista, digamos, no me cabe la menor duda que ahora mismo estaría gobernando el Partido Socialista, no solo la diputación, sino el Ayuntamiento de Málaga. Ahora vamos a hablar de un factor que a la ciudadanía le llama mucho la atención, porque cuando hablan a grandes niveles, desde las maletas de Delsi, esta, en el aeropuerto de Baraja, Delsi, eso, Delsi, y los maletines que van y vienen en política, hablo del dinero, ¿de acuerdo? De dinero. Hay otra, no sé si leyenda o realidad, que circula en torno a Juan Casá, que es que Juan Casá se está poniendo las botas con este asunto de haberse ido de Ciudadanos y estar siendo, digamos, la estrella de la película que se está filmando en Málaga en torno a la política. Pero yo no sé si eso es verdad o no, esa es la pregunta, pero lo que sí sé es que en el Ayuntamiento de Málaga se han aumentado hasta 20.000 euros de sueldo los portavoces de la institución, ¿no? Bueno, en este sentido, ¿qué podemos explicar a la gente que nos viene? Bueno, lo primero que es totalmente falso, todo son cantidades maquilladas y todo es falso. Mire, yo gano 73.000 euros brutos como portavoz en diputación, que es lo mismo que ganaba desde que empecé la legislatura. Aparte de eso, al igual que otros diputados de diputación, yo por ir a plenos y a comisiones cobro una cantidad. La gente, algunos malintencionadamente dicen que son cantidades astronómicas y es falso. Es lo mismo que se paga, por ejemplo, por asistencia en mijas, con un compañero mío, que es Juan Carlos Maldonado, que cobra lo mismo estando en diputación. La única diferencia que hace es que al ser un ayuntamiento grande, también se pagan las comisiones, menos cantidad, y bueno, pues eso da una cantidad que es superior, por ejemplo, a la de Daniel Pérez por las indemnizaciones que tengo por ir al pleno. Pero yo, por ejemplo, de salario normal, digamos, el salario bruto que yo tengo es inferior al de Daniel Pérez. Es decir, cuando Daniel Pérez cobra 75.000 euros brutos, no asiste a comisiones, solamente interviene una vez en el pleno, solo hace una intervención y dedica el 80% de su jornada laboral a trabajar con el partido político y el 20% a la institución. Es decir, que el ayuntamiento de Málaga está pagando que Daniel Pérez haga política en el Partido Socialista para coger cargos orgánicos, o la señorita Paqui en Podemos haga lo mismo. Entonces, a mí me hace mucha gracia que digan estas cosas, no solo por eso, sino porque el propio Daniel Pérez apoyó una subida del más del 30% en esta legislatura. Así que, es que poco más tengo que decir. Mienten en todo. Porque yo cuando voy a los plenos y a las comisiones, lo que llevo son unas dietas, las mismas dietas que el que va a Madrid y le pagan los hoteles, le pagan los taxis, les pagan unos complementos y les pagan un montón de cosas y portavocías de no sé qué y no sé cuánto. Y al final no es el salario bruto, sino que son cantidades muchísimo más altas. Pero resulta que se pone el foco a mí y todo, ¿por qué? Por el castigo del Partido Socialista al negarme a hacer una moción de censura tanto en Diputación como en Ayuntamiento. Esto está inventado. Ellos lo que quieren es fomentar una imagen mía o un concepto de mí que se aleja mucho de la realidad y sobre todo es muy cínico, hipócrita, porque precisamente es el propio Partido Socialista el que siempre ha querido que ellos sean transfugas dentro de la institución. Sí, además que tampoco sería legal porque hay sentencias del Tribunal Supremo en el sentido que un concejal que abandona el partido obviamente no puede mejorar las condiciones como le pasó a este de Miguel en Torremolinos que lo hicieron concejal de Igualdad, que daba igual que lo hicieran de una cosa o de otra, quiero decir, que daba igual y a Lucía Queen, que se las prometía muy felices con una subida de sueldo muy importante y al final obviamente la legislación en vigor tuvo que revertir la situación. Eso sí que es transfugismo porque cambias tu situación. Yo era portavoz y seguí siendo portavoz. No gobierno en el Ayuntamiento de Málaga por lo tanto y no solo eso, sino que además sigo apoyando lo que pensaban los electores y cosas que no sabe la gente. Mire, yo por estar en un grupo político se tiene financiación, se tiene cargos de confianza. Yo yéndome a Ciudadanos he perdido financiación, cargos de confianza, para transporte, cualquier tipo de dinero para funcionar. Yo estoy sin recursos porque soy un concejal no adscrito. Solamente por mi delegación tengo una persona que me ayuda. Nada más. Antes tenía cinco que me ayudaban. Cinco. Cinco a uno. Entonces donde la gente es que usted se beneficia. Es que no, no. Lo que hago es ser coherente y consecuente. Y lo que hago es alejarme de un partido político que está cómodo con Sánchez y con sus aliados de la banda, los bilduetarras y todos estos compañeros de viajes que tanto les gusta ahora a Ciudadanos. De verdad que me produce un dolor, una pena. El motivo fundacional de Ciudadanos siempre ha sido la lucha contra el nacionalismo. Y esta gente, ahora mismo Ciudadanos, está coqueteando todo el día con el Partido Socialista que está pactando con partidos políticos que quieren romper la unidad de España. Le recuerdo que hace un par de días han salido titulares donde Pedro Sánchez pensó de verdad el hacer un referéndum en Cataluña. Y Ciudadanos está ahí. Es el comodín fácil, ¿no? El comodín fácil. Para eso ha quedado Ciudadanos, para ser la marioneta de Pedro Sánchez, de Ábalos, de gente que ha venido a España a hacer cosas en las instituciones con la colaboración de Podemos que no lo hemos visto en toda la democracia. Entonces, es la figura de Ciudadanos. Yo creo que poco más tenemos que decir porque creo que el electorado ya lo tiene muy claro. Tengo claro que Ciudadanos ya ha desaparecido, está en los últimos meses ya de vida política, pero para mí eso es muy doloroso porque recuerdo con muchísima ilusión hace ocho años la entrada también de Podemos en ese momento, pero de Ciudadanos con una ilusión, haciendo mítines, haciendo campaña con muchísima gente, mucha gente de ilusión en la calle, gente que quería ver a Inés Arrimadas. Yo recuerdo lo horroroso y la vergüenza que fue para mí y para muchos militantes ver que Inés Arrimadas no accedía a la investidura o se proponía como presidenta ganando las elecciones en Cataluña. Entonces, es que Ciudadanos ha cometido errores grandes y eso a mí me produce mucha pena. Mucha pena porque son muchas ilusiones durante muchos años. Yo creo que esto está prácticamente inventado, pero la sociedad actual en la que políticamente nos movemos está obviamente manejada por las corrientes de opinión pública que generan los medios de comunicación y las informaciones que lanzan los partidos políticos y colocan donde pueden colocarla. Está claro que el dominio de la izquierda sobre los medios de comunicación en España, sobre todo en televisión, es algo palmario, es algo evidente, pero esto ocurrió ya en la Segunda República. Es decir, hay un Partido Socialista que pacta con independentistas y con secesionistas, en este caso asesinos de seres humanos como son los herederos de ETA que se llaman Bildu y los blanquean. Estos son los que nos están gobernando en este momento, ¿verdad? Sí, sí, es una situación... ¿Y Ciudadanos? Ciudadanos se presta, Ciudadanos se presta. Recuerdo cuando cometimos el error de no atar en corto a Sánchez, pero ya ahí Albert lo tuvo claro. Y llegó y dijo, esto es una banda, y con esta gente no se puede ir a la esquina. Y la verdad es que hoy por hoy las posibilidades son mínimas, ¿no? Cualquier español que tenga claro que Pedro Sánchez no es bueno para España, que España está entrando en una deriva que es realmente perniciosa para nosotros, las posibilidades que tenemos ahora mismo con Ciudadanos que ya no representa ni a nada ni a nadie, pues yo la veo nada más que en dos partidos políticos, ¿eh? Y más bien en uno. Sí. Se hablaba y hablábamos estos días, ¿no? Haciendo reflexiones del bipartidismo, ¿no? Y yo en este caso yo creo que el Partido Popular hoy por hoy a nivel nacional es la única opción que veo de que todos o la mayoría de votantes liberales con mentalidad liberal que confiamos en Ciudadanos hace unos años, pues ahora mismo solo veo en el Partido Popular esa nueva casa, ¿no? Ese partido que pueda aglutinar y cobijar a muchos huérfanos liberales como el que le está hablando ahora mismo. Claro. Yo estoy pensando ahora mismo que Juan Casac es casi un modelo de lo que en otros países europeos se entiende por representante del pueblo en el sentido que son diputados adscritos a cada demarcación que se deben a los votantes y no a las listas cerradas de sus partidos. Tenía esto preparado para el final, pero como la conversación nos ha traído a esta situación de análisis de nuestro país, que por ende es en Andalucía, en Málaga y en cualquier municipio, así como una especie de valoración rápida o menos rápida, me da igual. ¿La nueva política de Unidas Podemos qué ha traído a España? Pues nada nuevo. Nada nuevo y nada bueno. Nada, ¿verdad? Nuevo no porque esto ya lo habíamos visto en Centro de Sudamérica. Y bueno porque nos vamos olvidando, pero nos han metido en muchos líos. El problema que tiene la política es que la gente, y yo me incluyo, tenemos una memoria muy corta, ¿no? Pero en esta legislatura hemos tenido problemas internacionales, conflictos con otros países por culpa de Podemos. Hemos tenido problemas con los empresarios. Hemos tenido problemas estructurales. Hemos normalizado el hablar con herederos de ETA. Hemos normalizado el hablar aquí del secesionismo como el que se va a tomar un café. Hemos visto y hemos sufrido como se ha atacado, yo creo que de una forma vil, a la monarquía. Y yo creo que hemos visto con Podemos como han dado lecciones de moral y de ética a muchos ciudadanos, especialmente con ataques muy violentos, verbalmente y de una forma de comunicación, ¿no? De una forma comunicativa a la clase media trabajadora, ¿no? Justamente lo que siempre hemos defendido en Ciudadanos. Entonces creo que ha traído, bueno, muy poco. Y parece que ahora tienen una crisis bastante importante. Y vaya usted a saber si rompen en el gobierno. Pero bueno, es lo mismo que Ciudadanos, su declive es imparable y va a desaparecer también, ¿no? Un análisis de otro partido político cuyo líder dice hace un rato que lamenta el dolor a las víctimas de ETA, que nunca se debió producir. Hablo de este sujeto, de Otegi, y que acto seguido, ya hablando en euskera, habla con sus comilitones de que cambia a presos por presupuestos. Bildu, ¿qué ha traído al Congreso? Lleva muchos años en el Congreso, lamentablemente. Llevan instaurados, ¿no? Nosotros tenemos un sistema de elección bastante justo. Injusto porque tanto los catalanes como los vascos parece que sus votos valen el doble del tripe que el resto de la ciudadanía. Y eso ha permitido que partidos como la CUP, partidos como la CUP o Bildu, partidos de una radicalidad extrema, pues estén sentados en nuestro Congreso Nacional de los Diputados. ¿Qué va a traer duelo? Pues nada. Y Esquerra Republicana, ese es un partido histórico que ha participado en política, bueno, Segunda República, no nos vamos a entretener a los espectadores con esto, pero este análisis que estoy haciendo de la situación política en general, desde la óptica de Juan Casas me interesa, ¿no? Esquerra Republicana sigue empeñada en que Cataluña sea independiente, pero lo suave. Pero es que Esquerra Republicana la gente se olvida del tripartito, ¿no? Acuérdese, ¿no? El PSOE. El PSOE. Ahí empezó todo. Empezó la situación más grave, ¿no? Esquerra Republicana es otro partido que es difícil verlo en el Congreso Nacional de los Diputados y escucharle, ¿no? Porque es de un egoísmo y de una deslealtad absoluta con personas que son hijos de, como dicen ellos españoles, ¿no? De andaluces y verlos defender unos posicionamientos tan hostiles con su propia tierra, con un egoísmo. La verdad es que le deja a uno perplejo. La reflexión es la que siempre me llevo en Ciudadanos a pensar qué día, cuándo llegará el día en que el Partido Popular y el Partido Socialista se sienten, cambien la Constitución, toquen la forma que tenemos de elegir a nuestros representantes y metan justicia en este tema, ¿no? En el voto, una persona, y el mismo voto, el que está en Lleida o el que está en San Sebastián, que el que está en Málaga. Me temo que eso va a tardar en verse, pero bueno. Y Vox, ¿es un partido fascista? ¿Es un partido homófobo, xenófobo, fuera del orden constitucional? ¿Cómo ve Juan Casabox? Pues yo veo que es un partido político que nació de una parte del electorado del Partido Popular, que no se sentía representado como Mariano Rajoy. Yo Vox no creo que sea un partido de extrema derecha. Yo creo que es un partido que tiene cosas buenas, que las dicen sin complejos, y tiene otras cosas que no son tan buenas, que una persona liberal como yo no se siente identificada, pero a mí me parece bastante más peligroso Podemos, y los tenemos en las instituciones y todo el mundo, pues normaliza que tengamos vicepresidentes radicales, de extrema izquierda, vicepresidentes que hace cuatro o cinco años estaban dando patadas a los policías en la calle, ¿no? Y la gente no dice nada. Sin embargo, pues yo a Vox veo que es un partido que tiene su posicionamiento, que lo defienden las instituciones donde está, y hasta el día de hoy de una forma pacífica, ¿no? Entonces eso de extrema derecha, no estoy de acuerdo con parte de los posicionamientos que ellos defienden, pero eso no quiere decir que no lo vean, ¿no? Si uno, eso, estamos normalizando, por ejemplo, diputados de Bildu, ¿no? O de Esquerra Republicana, cuando todos hemos visto vídeos en las calles, ¿no? De sus afiliados, ¿no? Y de ellos mismos, y si ellos mismos han estado en la CUP dando un golpe de Estado, ¿no? Y lo normalizamos que estén ahí sentados y luego nos echamos la mano a la cabeza cuando vemos un partido como Vox. Pues yo lo que creo es que la izquierda está ganando o ha ganado ya la batalla ideológica, digamos, y cultural. Y nos están metiendo en unos marcos que a mí no me apetecen. Creo que están ganando unos terrenos que no debemos dejarnos normalizar este tipo de cosas. O como que siga un diputado sentado en su escaño cuando ha sido condenado por agredir a un policía. En fin, todo este tipo de cosas que yo creo que hay que poner, digamos, un poquito de orden, ¿no? Y dejar de poner el foco que viene la extrema derecha, que viene el lobo, cuando la extrema izquierda está gobernando nuestro país y está acampando a sus anchas, hacen lo que quieren y todavía se permite el lujo de decir cómo tenemos que hablar, cómo tenemos que vestir, cómo tenemos que pensar. A mí todo lo que me da sensación todo esto, pues de un Estado comunista, ¿no? Y directamente, pues Sánchez, eso, ¿no? Ese está, pues con mentalidades yéndose a la izquierda, a la izquierda, a la izquierda. Y, pues, no creo que sea bueno para nuestro país. Vamos a ver ahora a Pedro Sánchez, a nuestro presidente, hablando de un par de asuntos. Primero vamos a tocar uno, le voy a pedir la opinión a Juan Casá, porque tendrá opinión seguro. Cuando ofrece a los jóvenes un bono por el alquiler de su vivienda, entroncando un poco con la situación de las dádivas o de las políticas en estados muy intervenidos, como es el nuestro. Vemos a Sánchez y nos habla del bono del alquiler de la vivienda. Esta misma mañana hemos alcanzado un acuerdo en el seno del gobierno de coalición para presentar los nuevos presupuestos generales del Estado para el año 2022. Así como la presentación, y quiero subrayarlo además con negritas, la presentación de la primera ley estatal de vivienda en la historia de la democracia española. Vamos a crear un bono joven de vivienda que va a estar dotado con 250 euros mensuales durante los próximos dos años, que va a beneficiar a los jóvenes entre 18 y 35 años con rentas de trabajo y con ingresos anuales inferiores a 23.725 euros. Y en los casos de las familias más vulnerables, este bono joven podrá completarse con más ayudas directas al alquiler de hasta el 40% de su valor. Debemos, como he dicho antes, adelantar la emancipación de nuestros jóvenes hasta alcanzar al menos la media europea, que está en 26 años, y que, desgraciadamente, nuestro país todavía está demasiado lejos de esos 26 años. Bueno, pues nos gusta en este programa hablar de todo lo que les interesa a ustedes también. Si son jóvenes o son mayores y tienen hijos en edad de emanciparse, tendrán que valorar el gesto del gobierno, como yo ya lo he valorado, pero no estoy ahora aquí para valorarlo, sino que le voy a pedir opinión a Juan Casa. Que el gobierno de España se gaste 250 euros en cada joven para ayudar al alquiler, ¿qué tipo de política es? Comunista. Yo soy una persona liberal. Entonces, estoy en contra de la intervención del Estado, estoy en contra de las subvenciones, estoy en contra de muchísimas cosas que se plantean, pero esto ya es ir directamente a comprar voluntades y a comprar el voto de futuros votantes. Estoy totalmente en contra. Esto se ha hecho en la Unión Soviética, se ha hecho en Cuba, se ha hecho en Venezuela, pero esto no se puede hacer en la comunidad económica europea. Yo creo que hay que fomentar el alquiler, la cultura, con otro tipo de iniciativas, basándose en las empresas, en generar empleo, en generar economía, oportunidades para los jóvenes, en dejar el libre del alquiler, el alquiler tiene que estar liberalizado, porque muchas personas, que es clase media, pues se ha hecho unos ahorros, de ahí tienen sus alquileres, que probablemente mantengan a muchas familias, en fin. Todo este tipo de medidas ya están muy vistas, no son nada nuevas, supongo que serán las medidas que han consensuado los comunistas con Pedro Sánchez, y pues eso, Pedro Sánchez parece que está cómodo en esa posición comunista y bolivariana en la que está gestionando nuestro país después de una pandemia. Es que de verdad, que se han hecho cosas gravísimas aquí, aquí, lo de Delsi, cuando hablan con los sobres aquellos de dinero en Canarias, o sea, es que hay barbaridades por todos los lados, entonces estamos en una situación muy preocupante. Iba a poner un vídeo ahora del bono cultural, pero nos lo vamos a ahorrar, señor realizador, porque prácticamente la opinión debe ser análoga a 400 euros, los jóvenes para gastárselo en cultura también deben estar un poco... Enrique, vamos a ver ahora mismo, con la pandemia, lo que ha dicho Europa, como yo creo que buen criterio, es para inyectar dinero en la economía europea y tratar de que en este momento, pues hacer proyectos para que sirvan palanca, para salir de la crisis y salir más reforzados, entonces lo que estamos viendo es que Pedro Sánchez va a coger ese dinero que le va a dar Europa, que va a endeudar a España aún más durante muchísimos años, pues para hacer política y para regalárselo a la gente para que no se consuma, de verdad que es absurdo lo que hay que invertir, es en generar empleo, no en subvencionar a jóvenes que te van a votar qué menudo horizonte que se tiene. Y luego lo de la cultura, ¿por qué la cultura? ¿Por qué cultura? ¿Por qué siempre se tiene que subvencionar la cultura? ¿Por qué no se subvencionan empresas de internet o empresas que hacen videojuegos, empresas de nuevas tecnologías? ¿Por qué siempre la cultura? ¿Por qué? Sí, sí, sí. Es curioso, ¿no? Ver muchas ruedas de prensa, muchos directores, defender... Muchas galas. Sí, y muchas galas. Es muy curioso también ver al presidente Pedro Sánchez rodeado de muchas de estas gentes, ¿no? En muchas fotos que hemos visto. Zapatero con las cejas, sí, sí, no, no. Es curioso, ¿no? Ver el ecosistema que rodea, ¿no? Y luego, ¿por qué eso, no? Porque ese tipo de medidas ya se sector en concreto, ¿no? Yo no sé si a Juan Casal le gusta el rock duro, pero hay un grupo que se llamaba Barón Rojo, cuyo ex bajista, José Luis Campuzano Sherpa, apoya a Vox y le están cayendo de todas, le está cayendo de todas. Es decir, la cultura parece ser o comulgas con la izquierda o no hay tutía. Es lo que te decía Enrique, ¿no? Que son persecuciones en redes sociales. A mí me obligan a decir ellos, ellas, ellas, no sé qué. No, no me da la gana. La Real Academia creo que eso, cree que eso son dar pasos para atrás en nuestra evolución de nuestro idioma y por qué me tienen que meter en un marco que yo no quiero. Y no me quiero tampoco meter aquí a hablar con políticas de igualdad que creo que se están haciendo mal, que lo que se hacen es hacer chiringuitos en vez de invertir realmente para que la mujer pueda trabajar, solventar el tema del embarazo, que una mujer pueda quedarse embarazada y que no la echen de ninguna empresa, que se pueda desarrollar como persona. Hay tantas cosas y tantas cosas. Pero aquí lo que se está haciendo es, pues eso, el populismo. Pero eso sí, la barra libre a costa de todos. Sube la luz, sube el combustible, todo está más caro que nunca y todo esto al final, la deuda y todo lo van a pagar nuestros hijos y ya no solo nuestros hijos, nosotros en el día a día porque nos van a arruinar. Todo para hacer políticas, insisto, políticas demagógicas y además con pésimos resultados o con resultados cero, porque eso no es cultivar para crecer. El déficit del Estado es tremendo. Bueno, mis preguntas durante casi esta hora, estamos llegando al final, han ido orientadas a que ustedes conozcan un poco más a este señor que nos acompaña esta noche, a Juan Casá, que ha estado, pues como dice, es arquetípico en el ojo del huracán. Me quedan apenas algunas preguntas con carácter un poco más rápido porque he leído en algunos lugares que es Juan Casá animalista. Sí. ¿Sí, verdad? ¿Tiene Majota en casa? Ahora no, lamentablemente no, pero he tenido muchas. Sí, he tenido varias, varias, muchas, o sea, además que han vivido años con nosotros. Sí, sí, sí lo soy. Son de esas cosas, la gente piensa, a lo mejor puede tener una idea de una persona y luego hay que conocer a fondo. Sí, sí, soy animalista y a la vez soy liberal. Claro. O sea, que es compatible, ¿no? Leí en una entrevista también de un compañero que, bueno, que, en fin, hace tiempo, cuando le preguntaban, Juan Casá, ¿cuál es su principal defecto? Y decía nervioso. Sí, soy nervioso. Pues de verdad, esta noche no lo está demostrando para nada, ¿eh? Con los años me estoy tranquilizando, es verdad, pero siempre he sido muy inquieto, sí. Sí, sí. Y otra cualidad, leal. Sí, siempre, y noble. Sí, ¿verdad? Y miro a los ojos como usted, como a tú. Y sincero. Siempre. Siempre. Lo hemos leído. Lo hemos leído. ¿Decepción porque Limasa sea municipal? Total. Soy un convencido de que Limasa tiene que ser externalizada y creo que va a costar mucho dinero la ciudad, y se verá en los años, y problemas. Aquí tuvimos a una congresista de los diputados del PSOE, pues, rechazando el hotel del puerto, y a un diputado del PP, que seguro que conoce, pues, defendiéndolo. ¿Hotel en el puerto de Málaga o no? Por supuesto. Por supuesto, es una oportunidad muy buena para atraer turismo de lujo, generaría empleo, tendríamos un auditorio de mil plazas que ahora mismo no tenemos, seríamos puerto base de cruceros, que traería, insisto, muchos turistas de lujo, se podrían hacer convenciones. Es un proyecto ganador y, además, el impacto visual es mínimo. Me quedaba en un par de partidos políticos por valorar antes y me quedé en Vox. ¿El PP? El PP me parece que hoy por hoy es la única opción que tenemos los liberales para votar a nivel nacional, sinceramente. ¿Y para futuro de casa? Yo no sé dónde determinaré. Yo lo que sé es que voy a tratar de seguir en política. A nivel nacional el Partido Popular me representa, es un partido con el que me siento cómodo, igual que Vargas Llosa, igual que Girauta, pero a nivel local y a otros niveles también simpatizo con un partido que se llama Por mi Pueblo, un partido municipalista que ahora mismo tiene representación en varios municipios y que tiene un proyecto muy ilusionante y simpatizo con ellos. ¿Sigue considerando que la política es una etapa? Es una etapa de la vida, sin lugar a dudas. Sin lugar a dudas. ¿Y tiene fin? Totalmente. Yo creo que hay mucha gente que no lo lleva bien y que no es consciente. Yo, gracias a Dios, o mi familia, tengo los pies, siempre los he tenido en el suelo. Sé que esto tiene un final, pero también permítame decirle que me gusta jugar. Me gusta jugar al fútbol, me gusta jugar al fútbol y el partido se terminará, pero mientras jugamos, jugamos. Jugamos. Evaluación del PSOE actual, de aquel PSOE que seguramente tendría yo cálculo unos ocho años, cuando Felipe González fue ganador en el 82 de las elecciones generales, o un poco más. Del PSOE de González al PSOE de Sánchez, ¿qué ha pasado? No solo ese, el de Rubalcaba es un PSOE que ha perdido todo el norte. Felipe González ha sido un presidente muy importante y yo creo que casi todos los españoles le reconocemos el éxito, incluso votantes del Partido Popular, estoy seguro. Pasó lo mismo con Rajoy, perdón, con Arnar. Ahora ha sido un, puede gustarte más o menos, pero la gente le reconoce el trabajo que hizo por España, los dos tuvieron una idea de España, a partir de ahí llegó Zapatero, que idea de España muy poca. Después llegó Rajoy, que creo que ha sido el presidente muy maltratado, creo que la historia le pondrá en su lugar, la gente se olvida que si no llega a ser por Rajoy, España ahora mismo estaría como Grecia intervenida y probablemente todos viviríamos muchísimo peor. Creo que se la han tratado muy, muy injustamente. Y ya nuestro amigo Zapatero, pues ya ahí es, yo creo que el declive del PSOE, el propio Pérez Rubalcaba, pues ya veía que eso no iba bien, y Pedro Sánchez, pues nada, utiliza el PSOE para sus objetivos personales. Entonces veo un PSOE descabezado. En Andalucía, pues se acaba de entrar el señor Espadas, veo que con malos vicios, con... no lo veo muy bien mirando a Málaga, y eso creo que aquí no le va a venir bien con los matantes, ¿no? Visto que ya ha tenido algún que otro encontronazo con el alcalde, y eso no creo que le venga bien. Pero vamos, es un partido socialista que yo añoro el partido socialista de antes, igual que de Izquierda Unida, lo he dicho, fíjase lo que le voy a decir. Yo creo que Izquierda Unida es un partido que es necesario, no podemos. Lo que era Izquierda Unida, y le voy a argumentar por qué, y siempre lo he respetado, aunque esté totalmente en contra de su posicionamiento, pero ellos vienen de la transición, ellos son parte de la democracia que ahora mismo disfrutamos, y por eso yo creo que es un partido necesario, eso sí, con muy poca representación, pero es necesario, y yo pues echo de menos un partido socialista con sentido de Estado, donde entienda que los jueces se tienen que elegir entre ellos, que entienda que hay unas reglas de juego, que no todo vale, y que por encima de todo está España, los españoles, la unidad, el sentimiento de orgullo. Durante todo este proceso, que nos lleva pasando estos últimos años, yo también saco lectura positiva. En España, muchos años, el salir por la calle con una bandera de España era motivo de mofa, y todo el mundo nos daba como vergüenza, ¿no? Y yo miraba con mucha envidia a países como Estados Unidos, donde salir con la bandera se te ponen los pelos de punta y te emocionas, ¿no? Y yo creo que España, con lo que pasó en Cataluña y de hace unos años, apoyando a la policía nacional, creo que ha habido un sentimiento patriótico importante, y creo que hoy por hoy, pues nadie se tiene por qué sentir avergonzado de tener la bandera española en el balcón de su casa, ¿no? Y eso es muy bonito. Entonces, todo esto que nos está pasando, pues tiene su lectura bonita, por lo menos para mí, de que hay cosas que, no sé, que nos han hermanado, y que nos han hecho más fuertes y más españoles, y más orgullosos de nuestra bandera y de nuestro país. Y por mucho que los ataquen partidos políticos como Podemos, pues yo creo que siempre los que somos españolistas y los que sentimos nuestro país, pues vamos a triunfar, estoy seguro. Un par de preguntas ya, porque me van a regañar. Si no poner la fecha en la lápida de Ciudadanos, ¿qué pitacio se podría poner? Pues un partido que ha traicionado a sus votantes y su motivo fundacional. Y por último ya, ¿qué reflexión hace de cara a futuro con estos nombres que le voy a dar? Leo, Sol, Santino, Sana y Salvatore. ¿Son sus hijos, a quien no lo sé? Pues cinco chavales que espero que se encuentren dentro de unos años un buen mundo, un mundo mejor del que yo he cogido y a nivel local, digamos, que vean las transformaciones de nuestra provincia y yo poder aportar un poquito, ¿no? Y veo a chavales contentos, a chavales que van a vivir otra sociedad diferente a la nuestra, pero bueno, veo gente con ilusión y personas que tienen que tirar de la sociedad y de valores importantes como la familia. Hoy nos ha quedado ahí una larga reflexión sobre la familia, sobre los valores. Claro. Usted me ha hablado de Vox, del PP, de ciertas cosas que yo, por ejemplo, en los partidos de la izquierda no escucho, ¿no? Y para mí son importantes, como la familia, eso, el que pueda tener hijos, el tener muchos hijos, el volver a unos valores que creo que la sociedad los ha perdido y son compatibles con la nueva sociedad que viene, ¿no? Yo creo que son compatibles. Y bueno, pues ahí estaré, aportando mi granito de arena para tratar de que tengamos una sociedad mejor, una provincia mejor y una ciudad mejor. Pues punto y seguido. Ya veremos qué depara el futuro. Juan Casá, muchísimas gracias por haberme acompañado en la palestra esta noche y hasta un próximo encuentro. Muchísimas gracias, Enrique, y muchos éxitos. Muchos éxitos, Enrique. Y a ustedes, señores, ya saben, el miércoles próximo, si les apetece, aquí en la palestra pueden informarse. Espero que también entretenerse algo. Y cada miércoles a las 10 de la noche, aquí en Canal Costa del Sol. Buenas noches y muchas gracias. Buenas noches y muchas gracias.